Morlanes, Loren y Yangel Herrera no seguirán en el español. El español ha comunicado este miércoles que Yangel Herrera, Manu Morlanes y Loren Morón regresen a su club de origen una vez concluida la temporada de sesión pactada con sus respectivos equipos de origen. Ninguno de ellos entra en los planes del club para la próxima temporada, por lo que Loren se recuperará al Betis, Morlanes al Villarreal y Herrera al City. Esto es todo por hoy en Noticias Internacionales. Gracias por sintonizarnos, Mariana Cones. Gracias por ver el video.